Vehículos a batería, bicicletas, entre otros artículos para niños como regalos por navidades son los preferidos de los ciudadanos quienes desde inicios de este mes se dan tiempo para recorrer locales comerciales. Veamos más detalles a continuación. Época navideña caracterizada por el espíritu de bondad donde se agasaja a los consentidos de casa con regalos de diferentes tipos y que activa el comercio en la ciudad principalmente en locales donde ofrecen artículos para los niños. Que se ha vendido poco pero porque aún falta lo que digamos es la fecha ya pero más sin embargo hay gente que ha reaccionado muy bien ha llevado mucho lo que es carros a batería, carros a correpasillos, triciclos y para los más bebecitos también como coches, cunas, corrales, todo eso se han llevado. Según Paola Anzola, impulsadora de ventas, los carros, motos a batería de diferentes marcas, modelos y colores son los más vendidos y pese a que sobrepasan los 150 dólares los padres de familia no dudan en comprarlos. Bueno ahorita ofrecemos lo que son Lamborghini, Ford Ranger, modelos en Jeep, son modelos buenos, la Ford Ranger y la Jeep son modelos grandes vienen con llantas de caucho, son modelos bien bien reforzados y unos que vienen hasta con pantalla vienen para ponerle Bluetooth, pendrive, micro SD, MP3. ¿Y qué tipo de promociones tienen acá? Bueno ahorita tenemos entre el 20 y el 30% de descuento, depende del artículo, sí. De la misma forma Amparo Zarango, quien mantiene desde hace 15 años su local en la avenida Tarqui entre 25 de junio y Sucre señala que en años anteriores la concurrencia de las personas en esta fecha era mayor. No sé si se están preparando para la última semana de la Navidad o algo, pero está un poco bajo las ventas. Y mientras que unos ya escogieron el regalo para sus hijos o nietos, hay otros que aún siguen buscando las mejores ofertas. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.